Música Sola pagando por las noches Andas sin saber por qué Pensando que tal vez al llegar el día Encontrarás tu ansiada compañía La juventud de otros años Cuando mirabas al piba Todo ha quedado al recuerdo Al triste recuerdo Que nos da la vida Muchos amores vinieron a darte todo su calor Y los despreciaste Cual si no existiera Soledad Mala consejera Se llevó tu risa como una quimera Soledad Mala consejera Se llevó tu risa como una quimera Música La soledad Es para consejera Canta conmigo y olvida tus penas Ay soledad Tu mataste Su vida sin experiencia Y hoy contemplas con paciencia Todo el dolor que causaste La soledad La soledad Es para consejera Canta conmigo y olvida tus penas Puede que mañana encuentres Puede que mañana encuentres Verás que de esa manera Disfrutarás de la vida La soledad Es para consejera Canta conmigo y olvida Música La soledad Es para consejera Canta conmigo y olvida tus penas Canta conmigo y olvida tus penas Canta conmigo y olvida tus penas No se puede vivir solo Pues vienen malas ideas Canta, ríe, olvida todo Y goza siempre que puedas La soledad Es para consejera Canta conmigo y olvida tus penas Están matando los años Tu juventud Tu juventud Ya pasó Pero lo más que te puedes Haber perdido El último amor La soledad Es para consejera Canta conmigo y olvida tus penas Es para consejera Y siempre te acompaña A mi me da mucha pena Verte así de esa manera La soledad Es para consejera Canta conmigo ¡Los�usel! Canta conmigo Gracias por ver el video